Bueno, pues a mí me rompe el corazón que una hija pueda pensar o sentir así de su mamá. O sea, no me puedo imaginar que alguien que tú tuviste nueve meses en tu panza se sienta tan abandonada. Pues que tenga tanto odio y dolor, ¿no? Porque Alejandra está entre la espada y la pared, está su hija, está su papá. La semana pasada que la entrevistamos, justo lo comentamos, que vimos a una Alejandra tranquila, como que se está agarrando mucho de la mano de Dios. Lo dijo, no pasamos esa parte, pero dijo a la hora de hablar de ella como mamá, cómo se sentía como mamá, dijo, yo sé que las cosas van a salir bien y tengo mucha fe, tengo mucha fe en que vamos a salir de esto. Yo creo que aquí Frida es la que ha de estar, no quiero saber nada de ustedes, ¿no? Por lo que podemos ver. Claro, no es que estemos defendiendo una parte ni la otra, ¿no? Yo creo que muchas veces también los hijos no nos damos cuenta del sacrificio que hacen los papás por nosotros. Hay veces que no nos pueden dar, pues, el tiempo, ¿no? Y pues ella dice que se lo daba con juguetes, regalos y todo, pero el sacrificio que hacen para darnos educación, para darnos un techo, comida y todo eso. Y la mayoría de las mamás, sobre todo, no la mayoría, las mamás solteras, sobre todo, yo vengo de una mamá soltera. Yo también a mi mamá le reclamé muchas veces que no estuviera conmigo en los festivales. Sí, yo también. Pero como ya soy mamá, ahora entiendo... Muchas cosas. Porque muchas veces mi mamá no estuvo conmigo, ¿no? O era comida o era ir a ver al festival. Entonces... Y seguramente siempre quiso estar contigo. Y las abuelitas, exacto, y las abuelitas siempre y las mamás siempre te dicen, nunca vas a ser hijo hasta que eres padre. Claro. Entonces, pues, solamente el tiempo, ¿no? Y solamente ellos saben la realidad, ¿no? Cada uno. Así es. Es que cada uno de ellos sabe la realidad o su realidad y su percepción, ¿no? Así es. Uno también va viviendo las cosas a como las perciben. A lo mejor a veces del otro lado no hay intención de violentarte o de agredirte y, sin embargo, ya son cuestión también de... Ay, ¿por qué estás yo...? Porque es que me duele mucho como mamá nada más pensar que alguien me odiara tanto como mamá. Pero tu hija te quiere mucho. Tranquila. Y tu hijo en el cielo más. Oye, pero además no hay un manual. No hay un manual para ser papá. O sea, en realidad es difícil ser padre y nosotros que nos dedicamos a esto tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos. Y tú, Shanique, eres una extraordinaria madre. Tranquila. Y abuela, aunque ella no quiera decirlo. Y abuela. Venga, vamos con lo que sigue. ¿Vamos verdade慢ás. Vamos con lo que sigue. Vamos con lo que sigue.